Pues nada, chaval, mira, enfoca ahí, que tenemos la llegada, 131, yo creo que la he llegado hace un par de minutos, una puta locura, estaba avisado, estaba avisado, sabía que lo que he hecho en los dos primeros días era irresponsable, era una locura, era tal, pero es lo que me pedía el cuerpo, y hoy la etapa reina ha sido la etapa donde he visto más barro, más barrizales, más barro otra vez, cruzar, empaparse, después de esto, ríos hasta la cintura, llevaba dos bocatas, se me han empapado en el agua, porque te cubría el agua, una GoPro ha salido volando, creo que es la primera vez en esta carrera que de repente me paro y digo, vale, hasta aquí, y todo esto ha pasado que llevábamos 30 kilómetros. La putada de hoy es que ha habido una noche tremenda, ha diluviado toda la noche, y con este puto diluvio estabas en la tienda, y a pesar de que están preparadas, pues te iba cayendo todo el agua a la cara, al cuerpo y tal, y con lo cual, si he dormido dos o tres horas, mal dormidas además, pues habrá sido suficiente. Y después de esto nos hemos encontrado la etapa reina, con 2.500 metros de desnivel, que pa' quien pregunte, y esto, mucho es poco, pues es el desnivel del Ironman de Lanzarote, concentrado en unos 50 kilómetros, porque luego los otros 80 de etapa no había tanto desnivel, pero ahí había barro. La lluvia por la noche ha sido una puta maldición, pero luego de día ha sido un milagro, porque esta lluvia ha hecho que nos cambiaran el recorrido, y que parte que teníamos que hacer en ese... Hostia, esto... Caca de caballa. Esos barrizales que teníamos que hacer, algunos nos hayan desviado por carretera, pero cuando hemos llegado a la carretera nos hemos encontrado unos puertos que eran estilo Taiwan, 22-25% y... Ha sido horroroso. ¿Qué diréis? ¿Por qué no guardaste? Porque vinimos a jugar, porque me apetecía probarme, y porque una vez más he hecho la sanjuanada de cagarla. Ha sido una etapa preciosa y ahora me gustaría decir que estoy contento y que he disfrutado mucho. La verdad es que hoy no he disfrutado nada, cero, al contrario, he sufrido como una perra. Y muchos diréis, coño, Sanjuani, ¿por qué haces estas cosas y no las disfrutas? Coño, pues porque he disfrutado como un enano los otros días y mañana y pasado intentaré volver a disfrutar. Pero, mira, sin tetas no hay paraíso. Entonces, hoy tocaba tetas, tetas de las feas y caídas. Es muy duro, no sé cómo coño me recuperaré para mañana porque las piernas no aguantan más. Pero esto es la Titan Tropic, quedan dos etapas más y ahora ya yo creo que va a seguir. Me gustaría mostrarme contento ahora mismo, pero literalmente voy vacío de cabeza, voy vacío de piernas. Al menos no he llorado. Vaya puta gracia. Yo creo que podríamos cortar. Hoy será corto, mañana todos los detalles de todo esto. Venga señores, recordad que entre todos los que compartáis con San Juan el Cubano, retuits y todas las pollas en vinagre, se sortea esta equipación que no sé si es un premio o un niño muerto. Venga va, ahí voy a tumbarme ya.